En el puerto de Veracruz se vivió un evento de norte y la llamada Torre Centro desprendió vidrios desde lo alto que cayeron sobre la vía pública que pudieron provocar una tragedia. Graciela Pastrana, vecina del área, afirmó que no es la primera vez que ocurre. Nuevamente se cayó un cristal y esta vez no cayó a la pared de enfrente sino que fue a dar hasta el obelisco, la explosión que hizo, había turismo, había carros estacionados. Y ayer así tuvimos que salir también con ese norte fuertísimo y con el riesgo de que un cristal nos pueda caer a nosotros o cualquier otra persona. El 2 de enero de este año se cayó uno, hace dos meses casi para ser exacto, el 19 de octubre, se volvió a caer otro. El de ayer el norte no era tan fuerte, todavía también. Señaló que aunque se le ha notificado al ayuntamiento, nadie ha acudido para revisar el problema. Mientras tanto, viven con miedo. ¿Cómo vivimos con miedo? Con demasiado miedo porque a cualquiera le puede pasar, ¿verdad? Demasiado miedo salir. Hasta ahorita nadie ha venido, que yo los vea hasta ahorita nadie y que la gente se entere. Pues no, porque yo creo que ellos hubiesen hecho algo, ¿no? Y yo creo que es necesario, igualmente, que aquí venga Protección Civil y haga un chequeo de todos los cristales, porque en cada evento de norte vamos a tener un cristal reventado. Y insisto yo también, hasta que haya un accidente, las autoridades van a tomar cartas en el asunto. Graciela Pastrana dijo que hay más vecinos afectados, pero por temor o porque las autoridades municipales no toman el caso en serio, no denuncian. Por lo que exigió, se haga algo al respecto, antes de que en otro evento de norte se tengan víctimas que lamentar. Abraham Nazar, RTV, más noticias.